¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso, que es presente en un día bastante, bastante bueno. Miren nada más esta joyita que salió el día de hoy. Semana de reconocimiento y cañón de riel. Para los que no sepan, esas armas fueron armas que se introdujeron en temporadas pasadas, pero están como de la bóveda hacia acá. Y hay algunas misiones, las cuales vamos a poder conseguir, que les dan bastante XP. Como ven, ya tenemos algunas terminadas, que es, inflige daño a oponentes con el cañón de riel, que es algo que vamos a tener que hacer bastante, y asesta un disparo a la cabeza con el cañón de riel. Es como el sniper. Ahorita les enseño en qué armas son. Veamos los desafíos que tenemos que hacer. Dice, inflige daño a 50 metros de distancia o más con el cañón de riel. O sea, úsalo como un sniper. Inflige daño a oponentes con el cañón de riel. Hay una manera bastante buena para hacerla, se les voy a enseñar. Inflige daño a oponentes dentro de los 30 segundos siguientes, después de escanearlos y marca a jugadores enemigos con el escáner de reconocimiento. Bueno, todo eso, la gran mayoría de esos, los vamos a poder hacer con una estrategia que les voy a enseñar en un momento. Ahora, ¿cómo conseguir esas armas? Bastante sencillo. Vamos dentro de una partida y les enseño cómo hacerlo. Bueno, ya que estamos dentro de una partidita, la manera más fácil para conseguir esas armas es en los cofres de la OE. Por eso vamos a buscar algunos cofrecitos por acá. En ese caso, en la parte de arriba de la caverna de control, siempre vamos a tener este de aquí. El chiste es que sacaron y aquí en este caso no salió nada, pero vamos a intentar que nos salgan esas armas. Miren nada más, aquí adentro de un dirigible nos vamos a encontrar las armas. En este caso aquí tenemos el cañón de riel y acá atrás tenemos un escáner. Ese es el combo que vamos a necesitar, tener esas dos armas siempre. Bueno, entonces con estos dos vamos a intentar sacar todos los desafíos. Ya que, a ver, en este caso me pide que marque enemigos. No sé dónde lo marque, pero lo marque. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ven acá, maldito Doctor Strange. Bueno, sacamos la misión de marcar enemigos, así que ya con eso tendremos una parte. Vamos a ver otro método que tengo para que ustedes puedan sacar esto más rápido. Una vez que ya estamos bien armados, miren aquí, ya hay enemigos. Los marcamos y como hay bastante, vamos a poder hacer bastante daño. Entonces, a ver, primero es la guardia de la OI. Luego este güey de aquí con su skin de Omega. Que no se nos vaya a escapar. ¡Muerto! Que no se nos vaya a nadie. Bueno, aquí tenemos a otro. ¡Ah, subió el perro! ¡Ah, se murió! Luego ya tenemos a otro. Seguimos marcando y haciendo daño. El chiste es que podamos hacer lo máximo de daño mientras marcamos a las personas. Ahí hemos 22, digo, 12 jugadores, 14 jugadores marcados. ¡15! ¡15 y subiendo! ¡15! Seguimos marcando y subiendo, marcando y subiendo. Aquí hay muchísimos jugadores y cada vez que los marcas se los cuentan. Un consejo que les puedo dar para poder hacer estas misiones es usar el escáner aquí contra los jefes. Y aquí vamos a marcar bastante daño. Entonces, nada más aquí quédense con ellos y vamos a marcar bastante daño. Ya que los guardias de la hoy también cuentan como enemigos, todo esto también cuenta como enemigos. Y como piden bastante daño, la verdad, vamos a poderlos sacar aquí de una manera sencilla. Recuerden, nada más estar aquí farmeando un poco a los enemigos, a los jefes, que son los que más vida les podemos quitar. Y, uy, córrele, 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 córrele. Venga, uy, la subimos hasta de nivel. Venga, no, no, no. Corre, 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 corre. Venga, ahí está. Y como ven, ya llevamos bastante de estas misiones. Llevamos 800 de daño de 2.500, que es la segunda fase. Ahora sí, ya llegamos al colisionador. Y lo que vamos a intentar hacer es encontrar algunos enemigos. En este caso, de preferencia, que sean los jefes. Y los vamos a encontrar en esta zona de aquí o hasta allá adelante. El chiste es que nos encontremos a Sloan o a dientes de tigre, dientes de sable. No recuerdo cómo se llama. Mira, ahí está Sloan. Este Sloan es esa. Ah, no, sí, bueno. Y si le meto un tiro, mejor. Ahí está. El chiste es hacerlo a más de 50 metros. Entonces, como ven, ahí está. Esa es la misión que queremos sacar. Ahora simplemente vamos a aprovechar y vamos a farmear a Sloan para hacer la misión de conseguir daño con el reflejo de Arriel. Entonces, en este caso necesitamos 2.500. Vamos a ver cuántos tiros nos toma para poder hacer esto. Esa doctora Sloan no era la verdadera doctora Sloan. Esa doctora Sloan. Nosotros seguimos haciendo daño. El chiste es ir farmeando a los enemigos. Venga, tú dame puntos, tú dame puntos. Ahí está. Ya conseguimos el de 2.500. Muy bien, farmeando jefes. Farmeando puros jefes. Ahora nos vienen 10.000. Bueno, aquí mismo en este spot con los mismos jefes vamos a poder seguir haciendo estas misiones. Así que no se preocupen. Seguimos haciendo el mismo método. Desde lejos con un cañón de Arriel aquí en el colisionador. Aquí se ven los jefes. Nosotros seguimos haciendo daño. Así que amigos, ya saben exactamente cómo es que vamos a poder hacer estas misiones. Realmente es muy sencillo el cómo hacerlas. No necesitamos más que estar farmando jefes para así conseguir la mayor cantidad de daño posible por partida. Y estar marcando la mayor cantidad de enemigos por partida. Bastante bueno en cómo conseguir eso. Y bastante sencillo. No. Uy, sobrevivimos. Espero les haya servido mucho este video. Ya saben que si les gustó, me ayudan muy checando su manita arriba. Compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SACUV3 en la tenda del Fortnite. Yo los amo mucho. Y les gusta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye. Bye.